Chus Alba Chus Alba de Taconcito, que buena hora Alex Valle que puede poner el centro, la pone Alex Valle Azul Zurda ataca el Barça, intenta buscar ese balón en profundidad Se mete dentro del área, busca el golpe ¡Oh! Sube la bola El asturiano Abriendo para Núñez Núñez con Pelayo Trata de intentarlo por el medio del Barça Pero le está yendo mejor cuando el balón va a la banda ¡Ojo con esta! ¡Que puede ser buena el golpeo! ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a ver Balón para Arnautenas Con Artic Izquierda la baja con el pecho Intenta buscar ahora la incorporación por dentro Chus Alba que la pone largo para que corra, corre, corre Ahora sí que salta del Real Unión de Irún después de este segundo susto En poco menos de tres minutos del FC Barcelona ¡Atención! ¡Buena la moniobra de Chus Alba! Incorporación en... Recupera rápido el Barça Tocando Chus Alba Chus Alba hace el caracoleo del gambeteo Se marcha de uno, de dos Deja por dentro para Luis Carbonell Puede buscar el gol... Será balón para el... Fútbol Club Barcelona A ver el golpeo sin problemas Barça que intenta defenderse, acumular hombres atrás Fran Carnicer con pierna derecha Intentando poner ese balón al área La va a jugar en el carril de derechos Jesús Clemente Primera Federación Sumaría con este 28 puntos Con 27 se quedaría el club deportivo Castellón Ahí queda eso Chus Alba jugando en el carril derecho El conjunto de la ciudad con Dal Ganar posiciones ofensivas de nuevo una vez más en el carril izquierdo La incorporación por parte de Luis Micrud Toca...